Y mis manos en tu pintura, pero mira mi conjunto Porque tendrás la ventura, es el tuyo, mejor canción Él ya anda, por calles rumorosas, él ya anda, tranquila y silenciosa Sin tu saber, yo acaricio tu sombra, más yo sé bien Que tu voz no me nombra, ni peyo amor, me da pena mirarte Y ya jamás, me verás suplicarte Tu amor de noche me llegó Y un claro día se ne fue Maldito el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe La noche me hace al volver Cae la nieve Esta tarde no vendrás Cae la nieve Y mi amor de luto está Esta tarde no vendrás Grito al desesperar Más cae la nieve Y no vienes a verme Algo me hizo pensar Que podría encontrar Y recuerdo fugaz De una noche de amor Un mechón de su cabello A un conservo para mí Un mechón de su cabello Que por fin encontré Un mechón de su cabello Que desde hoy veneraré Para dejar mi corazón Viviré en paz con la ilusión De que su amor De que su amor recobraré La 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 No has de sufrir Si escuchas de mis quince años El cantar Si ausente estés De las cosas Que mi adolescencia Fue a soñar Capricho fue Que sin querer Ya preparaba Este amor Por eso así Yo te lo cuento Y te lo canto A media voz Por eso así Yo te lo cuento Y te lo canto A media voz Y mis manos En tu cintura Pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura De serte unir Mejor canción La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la